Música Música Solo quería que tú supieras Que todas las partes de mi vida Me he olvidado Te pones si he despertado O si acaso me interrumpo Clarices de él que está a tu lado Y ya va a ser todo De todas las partes de mi vida Y ya va a ser todo 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 Amor de tres Es un problema Amor de cuatro Es un problema Amor de cuatro Es un problema Amor de cuatro